¡Hola, hola mi gente! Saluditos especiales a nuestros suscriptores y a los que no se han suscrito le hacemos la invitación a que formen parte de este bonito canal, donde les daremos a conocer todos los lugares que tiene nuestro bello El Salvador, el video de hoy será un recorrido de las hermosas playas Las Tunas que están ubicadas en el departamento de la Unión en la zona oriental, así es de que quédense con nosotros a pasar estas maravillosas aventuras y recuerden darle like, suscribirse y comentar. que nosotros estaremos leyendo sus comentarios y en los próximos videos estaremos saludando a todos los que estén pendientes de nuestros videitos ¡Suscríbete al canal! Y como pueden ver esta linda gente está aquí para atenderle y brindarle toda la atención que ustedes se merecen Correcto, correcto, por eso están estos muchachos acá para hacerles parqueo, comida, lo que ustedes gusten Aquí hay de todito, hay ropa para baño, ropa, hay flotadores para los niños, juguetes, de todo Aquí un poco de este que nosotros vamos a ir a ver aquí, ya venimos con hambre Vamos a ir a buscar algo de comer en estos ranchos a ver que es lo que nos ofrecen Bueno, bueno Gracias por ver el video 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 Vamos a ir a buscar que aquí encuentre de todo Bueno pues si ahorita vamos a ver que nos ofrecen el de bueno para acá Donde yo me quiero restaurant así que acompáñenme a buscarla como pueden ver estos lugares son restaurantes aquí pues puede llegar al rancho restaurante a las tunas y 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 a ver si nos vamos a pegar un chapuzón por ahí así que ahí les dejo para que disfruten y puedan conocer las playas las tunas así que si algún día vienen por acá pueden disfrutar de este ambiente fresco y agradable pueden disfrutar de esa vista a y y y y y y y y y bueno que tenemos aquí disfrutando la minuta y ya que se la acabó y no me dejó nada pero ahí vamos ahí vamos y suscríbase esperamos esperamos los comentarios y pues vamos a tener en cuenta sus comentarios le vamos a responder ahí pues en otro vídeo lo vamos a saludar a todos los que nos ha comentado desde que vamos a ver cuánto comentan a ver si le gustó el vídeo a ver qué nos cuenta y dónde nos ven este que saludos a todos ahí pues gracias por estar en este canal y por ver visto este vídeo por haber llegado hasta aquí y pues ahorita vamos a ver si vamos a bañar y a ver si vamos a guardar una lancha de esas a ver qué pasa ahí dijo aquel ahí estamos saluditos ahí pues a todos esperamos que sigan con nosotros viendo más vídeos y ahí está mi gente saludos